Es un gusto para mí estar en esta celebración porque es una celebración, es una fiesta, una fiesta de todos nosotros, de todos los artistas. Es una fiesta porque la Escuela Nacional de Bellas Artes llega a los 100 años. Es un siglo de labores y un siglo de labores que a la vez resume la historia del arte peruano. Y estamos contentos de participar de esto. Contamos con la presencia de Quique Figueroa, tanto Quique como el que habla. Somos socios de Trascenderes y también somos artistas plásticos, además de músicos. Y también tenemos con la presencia el maestro Pecho, un gran bajista con muchos años de trayectoria en el extranjero. Y ustedes lo van a ver tocar. Y bueno, este es un proyecto que tengo de hace tiempo. Hacemos música fusión, jazz rock, latín rock, ¿no? Y con mucha presencia de música peruana. Esto se llama Totem y este tema se llama Sonidos de hoy. Un, dos, tres, va. 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 de café, porque escúchame mi hermano, te estoy yendo más allá, me di caminar conmigo, juntos vamos a llegar, en el campo, en el día llegó, en el campo, en el río de la banda llegó, la banda llegó. Música 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 ¡Gracias! 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 Y ahora, como segundo número ya para despedirnos, porque es para nosotros una alegría también como artistas plásticos, de estar celebrando los 100 años de Bellas Artes, los 100 años de Bellas Artes que no se cumplen siempre. Vamos a tocar ahora un festejo. Este festejo se llama Festejo del Sol. Y con este nos despedimos, chicos. ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!